La situación, ¿qué te puedo decir? Peor sería imposible ya de lo que está. Peor, imposible. Pero no es de hoy. Esto ya lleva un tiempo largo y tampoco quiero politizar esto de decir que está mala la situación hoy porque está de gobierno. No, 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 no. Esto viene ya hace años, cada vez peor, cada vez peor, cada vez peor, cada vez peor y bueno, y ahora esto fue el golpe final, digamos. ¿Cuántos empleados ustedes tienen hoy en la línea de colectivos? 28. 28, de los cuales, ¿cómo están logrando llegar a cubrir los sueldos respectivos? Y ya el mes pasado, no, perdón, el mes anterior no llegamos, se pagó en partes el sueldo. El mes pasado se llegó porque el gobernador Frigerio pagó los subsidios de la provincia y de la nación. Entonces, de esa forma se pudo llegar a pagar. Este mes que tenemos que pagar ahora el marzo, los primeros días de marzo, no sabemos cómo vamos a hacer porque el gobernador Frigerio prometió los subsidios provinciales. O sea, sin los nacionales que sacó el gobierno nacional. O sea, si calculamos que va a ser en parte. Y la reunión que tuvieron con el municipio, el jefe de gabinete, Luciano Garro, estuvo dando algunas declaraciones donde habla sobre que el boleto, la tarifa rondaría entre los 400 y 450 pesos. Y yo, ese precio lo tiró él en la misma reunión esa que hubo, que ya realmente le agradecemos, como le dije ese mismo día, le agradecemos la reunión un sábado a la 10 de la mañana, en algo que no había pasado prácticamente nunca. Pero es algo que él, por su cuenta, tiró, pero no está consensuado con las empresas, nada que ver. Vos imagínate que nosotros el día 8 del 1 del 24 solicitamos una tarifa de 600 pesos y estamos casi en marzo del 24, ¿me entendés? Pedimos una tarifa de provisoria, que es la tarifa de transición, fue lo que aclaró nuestro contador que le puso, una de 600 pesos. Imagínate que, por supuesto, después de dos meses con la inflación que existe, por supuesto que tampoco es 600 pesos la tarifa. Y hoy tenés que hablar de 700 pesos. Si vos lo analizás fríamente, en la reunión, el costo del boleto, hecho por la propia contadora de la ciudad de Paraná, que maneja el transporte, el SITU, creo que se llama, dio 1.025 pesos el boleto. Hoy, con los subsidios provinciales, 1.025 pesos. Después, se habla, en esa reunión, de que la única ciudad que va a poder cobrar 700 pesos es Paraná. Cuando no entiendo el concepto que se toma, cuando es totalmente al revés, Paraná tiene 350.000 habitantes, si no me equivoco, o me quedo corto. Contra Gualeguaychú, en este caso Uruguay y Concordia, que serían las del otro grupo, que son 180, 200 en Concordia, 120 con departamento en Gualeguaychú y 100.000 en Uruguay. Cuando más volumen de gente tenés en cada ciudad, más barato es el boleto porque tenés la posibilidad de levantar mucho más gente. El IPK, índice pasajero kilómetro, que en la ciudad es grande, es muchísimo más alto que en la ciudad de Chica. O sea, IPK, los pasajeros que levantás en un kilómetro. Paraná, imagínate que la empresa tiene 200 coletivos. ¿Esperan la semana que viene con el comienzo de clases ya tener un número? Mira, el aumento a esos valores que te estoy hablando, nosotros lo precisábamos hace dos meses atrás, cuando todavía no estaba este gobierno, ¿me entiendes? Porque ya estaba pasando lo que está pasando hoy. Después, este gobierno nacional, por supuesto, porque nosotros, las empresas, no aumentamos el gasoil, no devaluamos, no liberamos los precios, no fue culpa nuestra eso. ¿Entendés? Eso vino, eso la comimos nosotros porque, por supuesto, vivimos en la Argentina y esa es la modalidad que hay hoy en la Argentina. Pero bueno, entonces la lógica es que el transporte llegue al mismo valor que cualquiera. Vos vas a un supermercado y ¿quién te controla los precios que pagan?